Hoy en estos tres minutos de turismo les quiero presentar un lugar maravilloso en Santa Rosa de Cabal La finca del café, un lugar para vivir y disfrutar de la cultura cafetera Nosotros estamos en el paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad desde el año 2011 que nos declaró la UNESCO, porque somos un paisaje único, totalmente diferente porque sembramos el café en las laderas de las montañas y también se construyeron las casas en Bareque en las montañas para cuidar los cafetales Para sacar un café especial debe ser secado al sol Esta muestra de café es un café natural donde va con la cereza, la cáscara entonces al secarse coge todos los sabores y dulces de la cáscara Es a vinado, sabe a caramelo, a chocolate, es un café totalmente diferente Este es un café honey, es un café que cuando lo pelas no se lava, queda con todo el dulce de la cereza del café por eso ven ese café como color caramelo que cuando el azúcar se seca parece como si le hubieras agregado panela Es un café un poco más ácido pero es muy dulce, acaramelado A un café especial, café gourmet, café premium, no se le debe agregar azúcar porque tú debes sentir algo parecido al vino debes sentir los aromas, digamos si sabe a cítrico, si te siente el sabor a miel, a almendras Igual como cuando degustas un vino o catas un vino, igual lo haces con el café Los invitamos a la finca del café a que vivan la cultura cafetera con sombrero, poncho, canasto Ingresas al cafetal, recolectes café, lo despulpes, lo tuestes en un fogón de leña en un sartén como lo hacían nuestros abuelos, luego lo mueles y lo filtras en un filtro de tela y lo degustas De la semilla a la taza, algo diferente, donde también vas a conocer sobre naturaleza, flora y fauna de la región y también sobre mitos y leyendas La finca del café está ubicada en la vereda Huacas, kilómetro y medio, arriba de Unizar, en el municipio de Santa Rosa de Cabal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.